El otro día decía el presidente electo que nosotros habíamos negado o no habíamos exigido al SAT que se entregara la lista de los contribuyentes a los que les ha donado, les ha condonado impuestos el fisco. Y nosotros hemos emitido siempre la resolución de que se abra esa información, porque es una condonación fiscal que es una medida que le puedo asegurar, porque todos lo imaginamos o sabemos, son empresas enormes de este país, empresarios muy poderosos económicamente, que se han beneficiado con condonaciones fiscales. Otro es el caso de las cancelaciones de créditos, porque hay créditos que son impagables y el fisco no puede, como ningún banco incluso, hay casos en los que no hay solvencia y no hay manera de cobrar ese impuesto. Pero yo le puedo asegurar, y usted lo puede investigar y se lo podemos conseguir, la información, todas las resoluciones que hemos emitido nosotros obligando al fisco a que le entregue esos datos a la población y sabe qué han hecho, pues le dicen a los afectados que interpongan amparos. ¿Y sabe qué pasa? Pues nos impiden seguir el camino.